MIGUEL 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 CURRENTO MIGUEL Están pidiendo paso, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los cabos de Bucalillo, las cuerdas son iguales, jajaja, estás grabando, ¿eh? Es muy fácil, ¿no? Está en el alcohol. Está en el salgado. Ha hecho esto… Estos son los que están a la mano. Los van a dar por culo a la cama y le van a coger otro, ¿sabes? No, es pichoplante. Tejamos allá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está grabando de nuevo? Ah, lo rojo Si me das ahí, no ves si empiezas a difuminar la imagen ¡Tirate! ¡Vamos! ¡Al Titanic! ¡Vamos, Dani! 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 ¡No, Guy! ¡Vamos, Dani! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.